Para todas las mamitas solteras del Ecuador y del mundo entero Y para todas aquellas que saben ser padre y madre para sus hijos Para ustedes con cariño Este es un lindo mensaje a todas madres solteras Que no se pongan muy tristes y sigan en adelante Este es un lindo mensaje a todas madres solteras Que no se pongan muy tristes y sigan en adelante Porque sus hijos queridos ellos serán el motivo Para seguir adelante y no hacer caso a la gente Porque sus hijos queridos ellos serán el motivo Para seguir adelante y no hacer caso a la gente Para todos los que dicen te quiero, te amo Solamente por hacer un daño nada más El daño más grande que se hace A esos adorables pequeñitos Siempre para adelante Sin mirar atrás Para tener a un hijo Debemos pensar primero Y después no estar negando Que ese hijo no es mío Para tener a un hijo Debemos pensar primero Y después no estar negando Que ese hijo no es mío Con la ley y las pasiones Ya cree que está arreglado Porque los hijos merecen Que apoye padre y madre Con la ley y las pasiones Ya cree que está arreglado Porque los hijos merecen Que apoye padre y madre Lo que los hijos más quieren en la vida Es el cariño de los dos Y si pensaron Que con la ley y las pasiones Era todo Pues se equivocaron Pensemos un poquito Pensemos un poquito Y pónganse a reflexionar Este es un lindo mensaje A todas madres solteras Que no se pongan muy tristes Y sigan en adelante Este es un lindo mensaje A todas madres solteras Que no se pongan muy tristes Y sigan en adelante